¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal. Hoy os traigo una rutina que no va a dejar indiferente a nadie. Y es que hace unas semanas trajimos Morandé con compañía, varios personajes. Y vosotros en los comentarios lo recomendasteis muchísimo, recomendasteis muchísimo a Popin. Creo que es el personaje que más se ha repetido en los comentarios. Y es que también, aparte de esto, sus rutinas se han hecho súper virales en otra red social. Y Mega ha anunciado que Pablo Zamora, el que le da básicamente vida a Popin, ha decidido cómo hacer un pequeño regreso, hacer algún show. Y bueno, pues estaba muy guay que lo recordásemos aquí. Yo nunca lo he visto, por lo tanto, es mi primera vez con vosotros. Lo que sí que me han comentado es que tiene un humor bastante funable, que a día de hoy no se podría hacer. Y es más, en la foto que subió Mega, habían muchísimos comentarios como que se referían a que iba a ser muy funado si regresaba. Así que, antes de comentar todo eso, porque yo no lo sé, vamos a ver una rutina de él. Así que, nada, cogeos un café, cogeos los puchos, cogeos lo que queráis, porque se viene algo muy bueno. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. ¿Me quieres o no me quieres? ¡Hola, amiguitos! ¿Pelito? ¡Hola, peladitos! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Y usted! ¡Bien, Bencar! ¿Y usted? ¡Hola, tío, mamín! Con su caballito siempre ahí. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted con su Nepencil ahí? ¡Con mi nepe siempre aquí, mi Nepencil bonito! ¡Y con mis amigos, como siempre, Don Nepencil! ¡Don Nepencil, por favor! ¡Con mi amigo Don Pinocho! ¡Don Pino! ¡Sí! ¡Tulatubi! ¡Tulatubi! ¡Sí! ¡Tu favorita! ¡La de siempre! ¡La maraca! ¡La maraca del amor! ¡Y este motel! ¡Es la maraca del amor! ¡Y este motel! ¡Que es la maraca del amor! ¡No, está buena la maraca que estaba viendo si sonaba! ¡La vamos a hacer sonar más rato así! ¡Ay, qué linda! ¡Qué r... ¡No se preocupe que la hago sonar yo! ¡Sí! ¡Cuidado con romperla! ¡Usted trabaje ahí! ¡Usted trabaje con... ¡No! ¡No la vaya a romper! ¡No, porque quedaría lleno de pelotitas! ¡Ya le hiciste sonar con el auspicio de... ¡El... ¡Ortrit! ¡Ortus y orteoporos y nada mejor que... 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 ¡Qué bizarro! ¡Mi primo, el payaso, Florcita! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué es eso? A ver, ¿puedes repetir, por favor, esa fantástica maniobra? ¡Más música, maestro! ¡La guagua! ¡Más, más fuerte! ¡Más, más, más, más! El que mejor lo haga hoy del público los mejores les voy a regalar una polera de... ¡Esto es muy penca! ¡Así que pórtense más! ¡Y les voy a regalar una polera! Y a la gente de Twitter también, escribiendo en Twitter ¡Soy Popín! ¡Ay, me faltaba alguien! ¡Venga para acá! ¡El chiquitín! ¡Mi amigo, Don Saka! ¡Don Saka! ¡Sáquenle punta, sáquenle punta! ¡No, no! ¡A mí no me van a sacar punta! ¡Sáquenle punta! ¡No! ¡Sáquenla! ¡Venga, papi! ¡Venga, le estaba diciendo yo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Dije que no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no es! ¡Ahí no es! ¡Estúpido! Está bien, ya. Tranquilo, 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 ya. El chiquitito, Don Saka. ¿Ah? Tiene el ojito chiquitito, Don Saka. Bueno. ¡Bienvenidos a… ¡Esto es… ¡BOR! 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 ¡BENKA! ¡Esto es muy peca! Esto es muy peca, muy peca ¡eh! ¡Esto es muy peca! Esto es muy peca, muy peca ¡eh! ¡Sí! ¿Ahí entró? ¡Dejete tranquilo para el guatón de la comida! Guatón fleto de la comida que está ahí. Se gana 6 lucas por tener la comida, y 7 lucas por estar en el Teletubi. Y todo por seis luquitas, el guatón. ¿Cuánto cobra la maraca? ¿Ah? ¿Siete también? Lo mismo de siempre, Kike, lo mismo. ¿Siete? No ha subido, no ha subido. No, es siete, estoy sacando la cuenta, que aquí ya se me dan cincuenta luca. El Radio Taxi hay que pagarlo aparte, sí. ¿Y no se puede ir en micro? ¿Ah? Se puede venir, si quiere, como quiera. Bueno, partimos con mis tarjetitas pencas presentando al primer penca. O penco de la noche, queridos amigas, les presento el D.N. El es penquista, D.N. de Concepción. Es charanguista, el presento aquí, delante de todos ustedes, queridos amigos. Y viene a deleitarnos con su charango, el señor... Salinas, doyte al micrófono, no me entras que era en el micrófono. Ven pa' acá, pa' ver. Ah, que hay que rimate, que te saque la pestaña. Ah, 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 tú, ah. ¿Quién es el que viene, don Popín? Salinas. El señor... Si no estuviéramos grabados te diría que eres un... Salinas. Pero como estamos en vivo no puedo decir. Oye, diga a la Pinocho que no me viene más con esa cara. tiene tu misma nariz se parece bueno que ingresa el señor edwin chumán no más fuerte quieren esto no quieren una quieren para leer allá ya, ya, ya ya, ya a ver, vuélvanse locos vuélvanse locos hay una allá ya no te caes, guatón don edwin chumán chumán el nombre que tienes es ven, callad edwin chumán que canción vas a bailar esta noche, edwin chumán te voy a poseer esta noche, edwin chumán merit Mary tren spin fred pull the strings pull the strings meh estás nervioso ven leítenos de leítenos con tu arte ¡PENCA! ¡FUエLA! ¡Venga! ¡Este es muy penca! ¡Este es muy penca! ¡Este es muy penca! ¡Este es muy penca! ¡Este lo matan, lo linchan! los ojos y que llegue al cerebelo como hace el cáncer de lo que dije el cuento grande quiere ser que es usted adentro de eso está despedido va a ser que quiere ser proctólogo tío candidato no me cabe ninguno aunque el señor no es muy peca bien tiene un charango si no qué dice sí cómo hacer penca no te lo cuesta penca la carita está bien puede ser ya le voy a otra oportunidad de falta final no tienes otra oportunidad silencio escuchemos si no estuviéramos grabados no la voy a ocupar más está que no para este es muy bien este es muy peca este es muy peca este es muy peca muy peca quito hace 1 Don Saca, por favor, no, 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 tranquilo, 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 peguen, Spinocho, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, saca punta, Tito, hazme un ruedecito así como, vamos, cantemos una cumbia, una cumbia, venga, pues usted hay que tocarla. Cálmese, cálmese, está bien, está afinadita la maraca, suena perfecto, está afinadita, te la afinaste muy bien ahí, oye, y ha llegado el momento, querido Quique, acompáñame tío Ñatín de saludar a nuestro nuevo auspiciador del show de Papi. Por tu artrit, no, no, esto no es para los artrit, si usted busca una crema que lo haga vibrar, ya salió Cremamón, la crema que lo hará ver al cielo. Para que su piel esté más suave, más reluciente, más rica, Cremamón es la solución, ya lo sabe, Cremamón para manos, labios y cara, Cremamón, la crema del Quique. Un aplauso para Cremamón. Como era la Puli antes, ¿eh? Increíble. No, no voten la Cremamón, que es bueno, es para llevarlo a la playa. ¿Ven? Ya. Cremamón, más rica esta. Ya, muy bien. Ya, muy bien, Cremamón. Continuando acá, hoy. ¡Penca! 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 ¡Penca, venca, venca! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡No, no! Basta, por favor. Basta Ya, basta ¿Estás bien? Se pegó en el pilo, ¿no? Ya Ya Después te voy a dar un crema-mon para que se quite el dolor ¿Qué mamón? Crema-mon para el dolor también Del horti-hortrit Un producto también Bueno Tenemos una invitada Muy especial que esta noche viene al show de Popín A superar Un trauma Ella es un poquito extraña, así que les pido por favor Que no se rían de ella Que sean respetuosos Porque es una mujer Por lo menos eso dice acá en el papel Un aplauso para mi amiga Dolores ¡Alegría! ¡Ay! No la acosen No la acosen Que la ponen nerviosa Tranquila ¿Cómo se llama ella? Dolores Alegría ¡Qué linda eres! Yo te he visto por acá en el programa Algo me hace recordar ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? ¡Ay! ¡Giii! ¿Hay un gato ahí? ¿Lo ven ahí al... ¡Fácil eso, señor! ¿Hay un gatito ahí? Me guiñó el ojo Es así ¿Cuál es su problema, tu trauma? Preciosura del aderno ¿Cuál es tu problema? Yo tengo una fobia ¿Cuál? A tomar agua No puedo creer que fobia es más pink ¿En serio? A tomar agua ¿Te das miedo a tomar agüita? A ver Veamos Si puedes superar tu trauma Inténtalo Tu fobia es como la del negro piñera La fobia al agua Que tienes, parece Toma, toma Inténtalo Tranquila Tran... ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No es así de fácil! ¡No es con un vasito de agua! Yo te voy a ayudar a superar tu trauma Para que lo pases como este desgraciado que está acá ¡Hola! Él superó su trauma ¿Vieron cómo lo superó? ¿Cómo? Ni siquiera se enojó ¡Qué malo soy! Te traje un vasito más grande, amiguita Aquí está tu vasito Toma agüita de ahí Ven Arrodilla a ti, toma agüita Tranquila Y te voy a dar la oportunidad de conocer Disney Awards Vamos a superar tu trauma Inténtalo, tranquila Tenga cuidado Tranquila, tranquila, tranquila 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 Este es un desafío que te voy a hacer ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¡Hazme caso! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? Dolores No, 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 no No te llamas Dolores No sé Ah, sí, sí Te llamas Dolores Perdón, te llamo ¿Cuál es la capital de Chile? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No me acuerdo ¡No, no, no! ¡Sabe! ¡Hazme! ¡Hazme! ¿La capital de Perú ¿Te la sabes esto? Ay No recuerdo Tranquila, te voy a ir un segundo más ¿La sabes? ¡Uno! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Ya! ¡Tarao! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, murió! ¡Murió! ¡Murió! Escalopita, escalopita, escalopita Voy a resucitar la, me dice el director Gracias, Florcita La voy a resucitar. ¡Sácale la chicha! ¡Sácale la chicha! ¡Déjalo! ¡No! ¡Eso fue superando tu trauma! Pinocho, no se acerque que le han echado la culpa. ¡Ya! ¡Atención! Porque me indican que llegó la hora del superconcurso llamado... ¡Todo por mi abuelo! ¡Música! Verasco, verasco. ¡Todo por mi abuelo! ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Se me corrió el tupede! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¿Qué le pasó a Pinocho? ¿Qué le pasó a ella? ¡Mira! ¿Qué le pasó? ¿Usted fue? ¡Eso es malo usted, señora! ¡Oh! ¡Ya! ¡Déjelo! ¡Déjelo! ¡Déjelo descansar en paz! ¡Ya! Ok, aquí estoy con el señor Richard Matamala junto a su nieto Brian. ¡Muy bien, señor! Su abuelo como que tiene un problema parece, ¿no? Sí, tiene demencia senil. ¿Tiene demencia senil? ¿Quién es usted? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Quién? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vengan por acá! ¡Acá tenemos cinco peceras! ¡Atención, viejo! ¡Qué asco! ¡Más grande! ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Menudo golpe! Mira, acá hay cinco peceras, ¿ya? En cada una de estas peceras hay una placa. Solo una es la que hace a tu abuelo. Una es la combinación ideal. Tú tendrás... Una es la placa de tu abuelo. Tú tendrás que encontrar en menos de un minuto cuál es la placa. Probarlas. Y si le achuntas, te ganarás una casa espectacular. La siguiente casita. Véamola. ¡Ahí está! Una casa hecha por el gobierno. Esa del gobierno anterior, parece, ¿ah? La saltó, la saltó. Pero podrías haberla mejorado, ¿no crees? En un año muy poco. En un año muy poco. Y si está buena, bueno. Ayudas conmigo nomás. Muy bien. Un minuto para chuntarle a la placa. Antes de empezar, ¿puedo mandar un saludo? No. ¡Un minuto! ¡Uno! ¡Va! 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 Te salvaste. Te salvaste. Porque además te digo que una de estas peceras está conectada a la corriente. ¡No! Y está acá. La voy a echar a andar. Si te equivocas, te puedes electrocutar. ¡Y pierdes todo, imbécil! ¡Lo pierdes todo! ¡No ganas casita! ¿Una de ella es la del hombre? ¡Una es la de verdad! ¡Un minuto! ¡Cinco placas! ¡Cinco peceras! ¡Una! ¡Cora! ¡Ahora sí! ¡Música! ¡Tiempo! ¡No era! ¡No era! ¡No era! ¡Otra! 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 ¡Le van a romper el hocico al viejo! ¡No! 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 ¡No te electrocutaste! ¡No te electrocutaste! ¡No te electrocutaste! ¡No te electrocutaste! ¡Pero! ¡Te salvaste que no te electrocutaste! ¡Pero! ¡Esta placa podría no hacerle a tu abuelo! ¡La voy a devolver ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Tranquilo, tranquilo! Puede que no la haga a tu abuelo. Te doy la oportunidad de llevarte un millón de pesos extras para que muebles tu casita si te llevas esta placa. ¿Ya igual bacán? ¡Ya! ¡Sácala! ¡Sácala, sácala! ¡Cocala! ah estaba claro ay señor perdió su casa pero usted igual se lleva el millón de pesos un aplauso para estas señores y ahora la sección del verano para niños esto es muy benquita pero la sección de niños tienen polerita mire popin ya ya no no a él no no déjenlo 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 ya por favor ya basta basta ya se le cayó el pelo a la manuela oiga un pino este de andrés guardia ya qué cojones suéltelo 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 estás de vacaciones y que peinado más tonto tienes bueno qué vas a hacer esta noche que iba a ser este niño ha pasado de dominar el balón muy bien veamos un es penquita aquí está el balón que te tiene tu amigo popín florcita ven para que ayúdame con él vamos a la cuenta de tres si lo haces bien te vas a ir a disney world junto a florcita si lo haces mal te vas a ir al infierno yo debería darte una oportunidad pero no lo voy a hacer para que quita más acá es mariquita Sorry Sorry Florcita, llévatelo Llévatelo Nooo Lo mató Hola Un aplauso para las asitas Ven, quita Ven, 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 ven Ven, ven Y siempre con el oficio de Hoy me rompí el bracito Qué bueno ¿Quieren que se los rompa a ustedes también? ¿Quieren polera? ¡Ahí hay una! Ya Ya, ya Ya, 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 tranquilo, tranquilo No muestres, no muestres tu calaña Ya Hay más, hay más, tranquilo Y ahora presento A quien fue elegido Por una unanimidad Como el más penca del año 2010 Viene a mostrarnos una faceta interesante ¡El señor! ¡Ah! ¡Por qué segoviano! Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Las golpes si jamás Me rendiré Y aun el sueño Se me rompa de pedazos Resistiré 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 Para acercarse al público ¿Vino con alguien hoy día? Pues que vengo con mi hijo No, porque no sabía dónde dejarlo Hostia ¿Vino con su hijo? ¡Vaya! ¿Cómo se llama su hijo? Imitando el español ¡Harold! ¡Harold se llama! ¿Cómo se llama? ¡Harold! Bonito nombre ¡Qué hueón! ¡Qué hueón! ¿Cómo le pone Jaro? ¡Qué estúpido usted! Bueno, ¿y a qué viene entonces? Pues vengo a ofrecerme para ser el asesor del nuevo presidente de la NFP ¿De don Sergio Hedwig? Ya que no puedo ser presidente, puedo ser asesor, ¿no? Me imagino Ah, sí, tal vez ¿Y usted está dispuesto a sacrificarse? Cualquier cosa, incluso sacrificar hasta a mi hijo ¡Oh! Ya sacrificó a su padre No creo que lo haga con su hijo ¿Lo hago con mi hijo? Pues amo a este país, amo a Chile y quiero que Chile gane ¿Entonces usted quiere esta noche ganarse el cariño del público? ¿Qué le parece si hacemos algo con su hijo acá? Lo que quieras Va a tener que bailar con su hijo El famoso baile de la Warifalfa Va a tener que pasar por encima de su hijo, señor ¡Que lo haga, sí o no! ¡Sí! ¿Quieren polera? ¡Sí! ¡Que lo haga, sí o no! ¡Sí! ¡Que lo haga, sí o no! ¡Que lo haga, sí o no! ¡Que lo haga, que lo haga! ¡Traiga a su hijo! ¡Vaya a buscar a su hijo! ¡Vaya a buscar a su hijo! ¡Tanquilo! ¡Vaya a buscar a su hijo, puedo allá! ¡Es perro,ga no! ¡ seem perdida a su arrivato! ¡Eh! ¡Sí! ¡¡Eh! ¡Un aplauso para el señor! ¡Fantástico, fantástico, fantástico! Isabel, si ven que ven que ven! Muestrenlo a cámara, muéstrenlo a cámara. ¡Pasta! ¡Déjenla, déjenla! ¡Déjenla! ¡Déjala, estúpido! ¡Suéltala, suéltala, suéltala! ¡Suéltala! ¡Ay, pues no! ¿Y usted? ¡Ya estamos listos! ¡Opina, aquí está su polola! ¡Ay, que es un niño de verdad! ¡Un aplauso para el niñito! ¡Un gusto conocer a su familia! Yo le presento acá a mi tío Julio, que se vuelve a operar la cara. Y esta es la canción que le dediqué a mi tío, Música Guatán Panda. ¡La canción de mi tía Julia! ¡Música! Mi tío ahora es tía, porque se operó. Mi tía ahora es tío, gracioso doctor. Antes se llamaba Julio, ahora es mi tía Julia. Que sacó un beso de encima, y solo lo encontró. Ya está bien, Julia, pero vente. Ya está bien, Julia, pero vente. Encontraste novio, no te operas. Ya está bien, Julia, pero vente. Ya está bien, Julia, pero vente. Encontraste novio, no te operas. Y antes se me hizo la barba, ahora se despide el ala. Antes era penca, ahora es muy chora. Deja de gritar, vieja Julia, déjame dormir, vieja Julia. Ahora tienes novio, ándate de acá. Deja de gritar, vieja Julia, déjame dormir, vieja Julia. Ahora tienes novio, ándate de acá. Ándate de acá, vieja Julia. ¡Ese fue el show de Pupi! Yo no sé qué comentar de esto. A ver, entiendo el humor de la época. Aunque es cierto que a día de hoy estaría muy, muy, muy funado de absolutamente todo. Hay muchas cosas que me han hecho mucha gracia. Hay otras que no tanto y creo que sí ha podido ver por mi cara, ¿no? También digo que me gusta que la sociedad haya cambiado un poco en cuanto a con qué hacer humor y con qué no, ¿no? No sé, no sé. No sé, él es verdad que él me ha parecido muy gracioso, muy gracioso. Me ha gustado, pero también creo que es un humor que tenía que cambiar. Ahora en el reencuentro, si vuelve otra vez a los escenarios, no sé yo cómo será su humor. Supongo que cambiará porque si no, no va a aguantar absolutamente nada a la vuelta, ¿no? No lo sé, no lo sé. Quiero que me contéis vosotros, ¿vale? O sea, vosotros evidentemente lo visteis cuando salió. Lo estáis viendo ahora conmigo. Quiero que me contéis si os sigue pareciendo gracioso. Si no, cómo lo vivisteis en ese momento y cómo lo vivís ahora, ¿no? Quiero que me hagáis como esa comparación de antes a ahora. Todo evidentemente con respeto, con todo. Quiero que me lo dejéis en los comentarios. Yo la verdad es que no sé qué opinar sobre esto. No sé qué opinar. Es verdad que todo lo que había escuchado es muy funado a día de hoy. Es un humor muy funable, muy da de olla. Tienen razón. Tienen razón. Yo creo que este humor a día de hoy no se podría hacer. No sé, quiero que me contéis en los comentarios. Quiero que me digáis pues todo lo que queráis. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Y sígueme en Instagram, que es arrobajematebar. También os podéis unir a la comunidad que tenemos en Telegram. Que cada día somos más. Creo que ya estamos rozando las 100 personas en Telegram. Se habla mucho, se comenta mucho. Y bueno, pues si estáis todos invitados, si queréis, os dejo el enlace en la cajita de descripción. Y si no, lo tenéis en el chat, ¿vale? Y bueno, que nada, que nos vemos mañana. Bueno, nos vemos hoy a las 10 y 20 en Gran Hermano. Y mañana a las 7 en un nuevo vídeo. Disfrutad del día y nos vemos después. Adiós. Disfrutad del día y nos vemos.